La policía de Hollywood investiga un tiroteo que dejó a un hombre fallecido y a otra persona herida de gravedad. Victoria Joseph está en el lugar del incidente y tiene más información. Buenas tardes para ti, Victoria. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Cuando las autoridades llegaron al lugar, una de las víctimas ya había fallecido. La otra fue trasladada en estado crítico al hospital Memorial Regional, donde a esta hora se encuentra recluida luchando por su vida. Alrededor de las doce y media de la madrugada de este miércoles, la policía de Hollywood respondió a una llamada de emergencia en relación a un tiroteo en el área de la calle McClellan y el norte de la avenida 24. Cuando los agentes llegaron, encontraron el cuerpo baleado de un hombre en el interior de un vehículo y a su acompañante gravemente herida. El tío de la víctima identificó al hombre asesinado como Jim White, de 30 años, a quien sus amigos le decían JV. Informó que residía en West Palm Beach y estaba sentado en su auto junto a su novia cuando alguien desde otro vehículo abrió fuego contra ellos. Eso no era un arma, era una ametralladora. Cuando me desperté, pasé junto al auto y se veían más de ocho balazos. El responsable del homicidio huyó del lugar antes de que llegara la policía de Hollywood. Más de 30 marcadores de evidencia se observaron en el lugar, así como 13 impactos de bala quedaron en un vehículo que estaba estacionado en el área. Situación que despertó preocupación entre los residentes. Y como los apartamentos se rentan a las personas, tú no sabes quién viene y quién entra. Aquí no hay control, entonces uno no sabe quién llega y qué traen de cola atrás, tú sabes qué le persigue. No sabemos, entonces... O sea, todos estamos en el mismo barco, ¿ves? Nosotros nos cuidamos lo más que podemos, tú sabes. Pero lo que pasa, pasa. Sí, con eso no hay chance de que quien esté en camino sobreviva. Porque a esa velocidad y con esa ametralladora es increíble. Mientras las autoridades investigan las circunstancias que originaron el homicidio, los vecinos piden mayor patrullaje policial en el área que ayude a disminuir la violencia. Que investiguen, que busquen a las personas responsables de esto. Y que haya más cuidado porque como hay una escuela y hay niños, hay que tener más cuidado aquí. Y con los viejitos también, todo ese tipo de cosas. Y se le pide a quien tenga alguna información, por pequeña que sea, que se comunique con la línea Delta del Crimen de Broward al 954-493-8477. Tendremos más detalles de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora, retorno al pase, al estudio.